¡Mira! ¡Mira! ¡Mira un poco, tranquilo! ¡Mira el miedo del peor! ¡Cortado, bien! ¡A ver, bien, cortado! ¡Entra el silopo, lamentada, por la mesa! ¡No, segundo, apuesta! ¿El gobernador o el mismo? ¡Zipadlo! ¡Cuánto ganamos ahí! ¡Vamos adelante! ¡Mirón! ¡Mirón! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirón! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirón! ¡De acuerdo! A ver, está en el caosco, no sé, cerca de esa en el caosco hay uno. ¡Eh, patale, está en el caosco, quédense ahí, garoballón! ¡Métanse a cubierto ahí! ¡Métanse a cubierto ahí! ¡Eso tira a nosotros nuestro, eh! ¡Sinceramente que lo están tirando a nosotros, eh! ¡Sinceramente que lo están tirando a nosotros! ¡Métanse a cubierto ahí!